Este friecito, ¿qué podemos hacer para combatirlo? No solamente con abrigos, con chompas, con zapatos, con doble pantalón. ¿Cómo más podemos combatirlo? Durmiendo con guantes, con gorro, con todo. No, no. Hay comidas que hacen que el cuerpo, pues, regrese a la temperatura adecuada. Por ejemplo, una rica sopita. Por supuesto. ¿Cuál? Un calderón. Para este frío. Un rico calderón. Un rico... Vamos a ver qué tipos de calderones hay, vamos a verlo. Siendo las 4 y 31 de la mañana, el equipo combinado ha salido a las calles para ver qué caldos encontramos para este frío, que está insoportable. Acompáñennos. Y aquí hemos llegado a la cuadra 5 de la avenida San Pablo, con Sebastián Barranca, porque me han dicho que acá venden unos caldos reponedores a las manos de la señora Juanita. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo estás? Estoy con mis otros. Te he venido buscando desde la mañana. Mira, ya son las 5 y media de la mañana y hasta que por fin te encontré. Sí, pues, ya... Juanita, en tu puesto, ¿qué caldos podemos encontrar? Acá hay gallina, cordero, mote, cabeza, todo ahí. O sea que si tenemos frío y venimos a trabajar a estas horas de la madrugada, te buscamos a ti. Claro. ¿Listo para que me enseñes qué tienes? A ver, vamos a verlo. A ver, enséñame qué caldos tenemos para este frío. Acá hay, ahorita hay cordero. A ver, wow. ¿Desde qué hora te levantas a hacer este caldo de cordero? La una. ¿Desde la una de la mañana? La una de la mañana. ¿Hasta qué hora te quedas vendiendo aquí? Hasta las once. Uy, mira, acá me caliento, ¿ah? ¿Estamos listos para probarlo? Claro, está listo. Bueno, entonces, yo me voy a sentar, yo me voy a sentar, yo me voy a sentar. Bueno, Juanita, ya estamos acá sentados para probar tu caldito. Ajá, a ver, vamos a ver. Primero que le tenemos que echar con esto también, ¿no? Ajá. ¿Qué es esto? Es verdurita. Verdurita, su rocotito también, porque sin rocotos no es caldo, ¿ah? Ajá. Su rocotito. Y ahora... Ay, 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 no debe faltar su limoncito, ¿verdad? Miren, miren, miren. Uy, su madre. Buenísimo. Entonces, con tu permiso, Juanita. Claro, ahora sí. Vamos a ir y a ver. No se queme mi dedo. Uy, ojalá no me queme, ¿ah? Uy. Falta, falta salchita, Juanita. Uy, Juanita. Está rico, Siona. Riquísimo. De verdad, déjame darte unas felicitaciones. Buenazo. Ya con el canto de los gallos y con este frío, hemos llegado a la avenida Nicolás Arriola, frente al Mercado de Frutas, para conocer a la señora Carmen, que vende unos caldos que también nos van a poner calientes. Acompáñenos. Carmencita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Hasta que por fin te encontré. Sí. Siendo las seis de la mañana, hemos venido a buscar tus ricos caldos, porque nos han dicho que estos caldos te calientan de este frío, ¿verdad? Sí, es verdad, para el frío, pues... ¿Qué caldos vendes aquí en tu puestito? Hay este caldo de cordero y caldo de cabeza con mote y caldo de gallina. ¡Guau! ¿Y cuánto nos puede costar un platito estos caldos, Carmencita? Tres es solo, es una buena presa, sea combinado o caldo solo, como quieras, ¿no? Uy, uy, muchas gracias. A ver, entonces Carmencita, con tu permiso, ¿puedo probarlo? Por supuesto. Pero tengo que echarle todo, ¿verdad? Ahí está la... A ver, vamos a ver, un poquito de cada cosa vamos a echarle. ¡Ay, ay, ay! A ver... ¡Mmm! El limoncito no puede faltar nunca. ¡Ay, ay, ay! Bastante ají, me dices, ¿no? Ya vamos a echarle bastante ají, entonces. Me lo están recomendando aquí, ¿ah? Me han dicho que le eche bastante ají. A ver, vamos a probarlo. Entonces, lo pruebo, con su permiso. Adelante. Está muy caliente. Claro. ¡Oh! Espectacular, ¿ah? Y seguimos con la ruta de las sopas y ahora hemos llegado a la cuadra 18 de Girón y Nanue, en La Victoria, para conocer el Chairo, es algo que me llama mucho la atención. ¿Qué tal, señorito? ¿Cómo está? Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya la vemos lista aquí, sirviendo sus platitos. Cuénteme, ¿qué sopas tenemos aquí? Acá yo trabajo acá en Girón, un ano y cuadra 18, vendiendo comida típica del sur, se llama chairito, trigo, quinoa, albergita. El Chairo, a ver, ¿qué contiene el Chairo? ¿Me puede mostrar? El Chairo es con comida concentrada, de todo entra, verdura, chuño, papas, todo, con una comida bien concentrada. Y ese plato, ¿de qué parte del Perú es? Es de provincia Puno. ¿De Puno? Sí, exactamente. Bueno, entonces ya estamos listos para probar con tu permiso. Sí. Vamos a probarlo, ¿ah? Quema, quema, quema. Eso, quema, calienta, fue para el frío. Buenazo, ¿ah? Sí, es totalmente. Buenazo. Bueno, hemos llegado aquí a la cuadra 18, Sebastián Barranca, donde mi tío César, porque me han dicho que vende el mejor caldo de gallina de todo Lima, ¿ah? ¿Qué tal, César? Buenos días. Buenos días. ¿Ya listo con tus ricos caldos? Sí, ya está listo, ya está esperando lo que le entra nada más. César, ¿desde qué hora estamos aquí preparando este caldo? Ya a partir de las 5 de la mañana, papi. ¿5 de la mañana? Sí, está a partir de las 5 de la mañana. Sí, está a partir de las 5 de la mañana. ¿Cuánto lo puede costumbre un plato para que la gente lo sepa y venga a comer su rico caldo? Sí, un caldito lo tenemos valor de 23 soles, tenemos 28 soles, lo mejor caldo de la victoria, hermano. Estamos en corazón de la victoria. De todas maneras. Sí. Con el rico, la rica Vicky. Lo que le digo a todos mis clientes, a todos mis amigos, que vengan a saborear su caldito de gallina por este frío, es muy necesario. Muy necesario. Y también del frío, me han dicho que es un caldo que te repone, que te sube las energías, ¿es verdad? Por supuesto, así es, así es. ¿Y qué tenemos acá? A ver, mira, ahí estamos viendo. Ahí tiene la papa María, huevito, mollejita, la madrecita y aparte ya ha ido la presa ya. Papi, me han dicho que acá también los mozos son un poco contentos, se lo han repartido. Todos, todos somos alegres amigos, todos somos contentos y a la gente siempre lo agradecemos, por su bienvenida, por todo eso. Por eso. Entonces, estamos listos para probar el caldito, César. Sí, esperamos. Así que ya saben, si quieren comer rico caldo en la cuadra 18 de Sebastián Barranca, preguntar por mi tío César. César, ¿verdad? Exacto. Nos vemos. ¡Ven a Caldo César! ¡Ven a Caldo César! ¡Increíble! ¡Increíble! Y seguimos caminando aquí por la avenida Unanue y encontramos a Hermelinda, que me han dicho que vende unas sopas muy variadas. Tiene sopa de quinoa, de trigo y de varias cosas. Vamos a esperar que nos cuente. ¿Qué tal, Hermelinda? ¿Cómo estás? Bien. Desde tempranito te levantas a hacer tus sopas. Sí. ¿Desde qué hora estás despierta, Hermelinda? Las cuatro, las tres de la mañana. Para cocinar todas estas variedades. Sí. Me ha llamado mucho la atención una sopa que tienes de quinoa. Sí. A ver, ¿me puedes mostrar cuáles son? Sopa de alberja. ¿Qué lleva esta sopa? En la alberja contienes como para levantar la resaca, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Caldo de como caldo de alberja, trigo, quinoa, caldo de carnero, caldo de mote. ¡Qué frío! Ya con esto me caliento, ¿verdad? Para que te levanten. ¡Ay, ay, ay! Con su permiso, ¿eh? Levanta muerto con la resaca. ¡Mmm! Espectacular, ¿ah? ¿Cómo no toman ese caldo para calentarnos este gran frío que está insoportable? Adriana, ven a comer tu caldito. Así que ya lo saben, si quieren calentarse en este invierno con estos ricos caldos, no pueden dejar de recorrer las calles de Lima. ¡Nos vemos, Adriana! ¡Nos vemos, Adriana!